Kia tiene como lema el poder de sorprender, y este nuevo Kia llega con nuevas tecnologías de transmisión, seguridad y conveniencia, además de una apariencia más sofisticada, espaciosa y deportiva. ¿Quieres conocer a qué modelo de Kia nos referimos? Y nos vamos en el test de las revoluciones en el nuevo Kia Forte 2019. ¡Acompáñame! Nos encontramos en el nuevo Kia Forte 2019, quien en su tercera generación llega con un modelo mucho más sofisticado y deportivo, inspirado en el Kia Stinger. El Kia Forte 2019 tiene el ADN de la marca en su parrilla, el conocido Tiger Nose. Además, posee detalles que armonizan con los atrevidos focos y luces antineblina que acompañan las cortinas de viento, que a su vez tienen funciones de aerodinámica, pero dan un toque de elegancia. Entre las innovaciones que nos trae el nuevo Kia Forte 2019, se encuentra la pantalla táctil de 8 pulgadas y la integración de tu teléfono celular a su sistema de entretenimiento. En su tercera generación hizo unos cambios. Uno de ellos es que es más largo y más ancho, convirtiéndole en el auto más largo y ancho de su categoría. El aumento de tamaño, junto a sus aros de aleación de aluminio de 16 pulgadas, nos brindaron una dinámica de manejo mucho más estable en las rectas, al igual que en las curvas. Además de ofrecernos mayor espacio y comodidad que en sus versiones anteriores. El Kia Forte 2019 cuenta con un motor de 2.0 litros que genera 147 caballos de fuerza y esto en combinación con una transmisión inteligente variable diseñada por Kia. El Kia Forte 2019 cuenta con la primera transmisión variable inteligente diseñada y fabricada para brindar mayor eficiencia en combustible, algo que en nuestra prueba de manejo pudimos evidenciar. De los detalles que más me encantaron de este modelo fueron sus luces traseras. Le añaden elegancia y distinción a este modelo. Además añade tecnologías de conveniencia para el conductor y de seguridad para los pasajeros. Entre sus sistemas de seguridad activa se incluyen el sistema de alerta para colisión delantera, el sistema de alerta para mantenerse en el carril, sensor de advertencia de colisión de punto ciego y un sensor de advertencia de colisión trasera en modo de reversa. Y en realidad el nuevo Kia Forte 2019 sí nos sorprendió, con sus nuevas tecnologías, su espacio sofisticado y deportivo, su interior más amplio para un vehículo en su categoría, su ahorro en combustible, pero sobre todo su estabilidad durante el manejo en carretera que nos brindó seguridad en todo momento. Bueno y terminamos nuestro test drive en el nuevo Kia Forte 2019, que es la opción que nos presenta Kia dentro de su segmento de sedanes compactos. Así que si quieres más información de este y otros autos nuevos, recuerda visitarnos en www.revolucionespr.com, nuestra página de Facebook, Revoluciones PR, y en Instagram, Revista Revoluciones. Así que, los espero. ¡Suscríbete al canal!